Nuevamente con ustedes, hoy les voy a enseñar a elaborar unos lindos clips en forma de ratoncitas para decorar el cabello de las niñas Este ratoncita la he pegado en un clip que he forrado Vamos a necesitar cinta falla o cinta gross de un centímetro y la más pequeñita de medio centímetro Vamos a necesitar ojos plásticos, una naricita plástica un moño miniatura nuestra foforera, tijera, silicona Estos ojitos los pueden conseguir en almacenes de manualidades vienen ya en bolsitas los vienen tamaño miniatura hasta tamaño grande para elaborar toda esta clase de clips para que ustedes pregunten y los puedan conseguir Otra opción, si ustedes no lo consiguen utilicen esto Fomi, hagan los ojitos en Fomi háganlos en cartulina o los pueden pintar con pintura o con marcadores permanentes cualquier opción es válida pero lo importante es que intenten hacer estas clases de manualidades que son muy fáciles, muy bonitas de hacer también vamos a necesitar lana de la más delgadita para colocarle como bigote de nuestro ratoncito con la cinta más delgadita que les dije vamos a empezar a hacer una argollita del tamaño que ustedes quieren ya es a gusto de ustedes como quieran el ratoncito, pequeño o grande con esta primera que hemos cortado vamos a seguir cortando dos tiras más más larguitas un centímetro más larguita de la que hemos cortado inicialmente la verdad la cantidad de cintas que ustedes le quieran colocar a estos ratoncitos va a gusto de ustedes pueden utilizar dos, tres, cuatro las que ustedes quieran aquí con la cinta más ancha vamos a cortar una tira bien larga listo ya tenemos aquí todas las cintas cortadas vamos a empezar a armarlas simplemente las unen y las van pegando con el calor de nuestro mechero o si desean las pueden pegar con la silicona como ustedes quieran como ustedes deseen aquí es por facilidad que utilizamos esta forma aquí le damos la idea nos toca rápidamente por cuestión de tiempo entonces ustedes en su casa organizan mejor las las cintas lo hacen con más más detenimiento con más tiempo aquí ya tenemos pegadas las cintas y a esta le vamos a hacer a cortar un poquitico para que nos quede más puntuda la carita de nuestra ratona ya teniendo armada lo que va a ser el cuerpo vamos a pegar silicona desde la más pequeñita hasta la más grande vamos uniéndolas aquí ya tenemos el cuerpo de nuestra ratoncita vamos a empezar a pegarle lo que son los bigotes los ojitos la nariz aplicamos otro poquito de silicona encima de la lana ahí va quedando la carita de nuestra ratona para las orejas vamos a cortar cinta de la cinta rosada y la cinta negra ambas al mismo tiempo para que quede el mismo tamaño ustedes calculan ya como quieren las orejitas grandes o pequeñas aquí se las vamos a enseñar a hacer rápidamente teniendo cortada la cinta simplemente ustedes doblan y sellan con el calor aquí ya nos han quedado lo que son las orejitas vamos a pegarlas ustedes ustedes allá las pegan con más detenimiento peguemos las orejas hacia arriba listo ya quedaron las orejitas para finalizar vamos a hacer la cola vamos a utilizar la cinta gris cortan una tira aplicamos un poquito de silicona empezamos a torcer aquí nos va dando la colita torcida si ustedes la quieren así o la pueden dejar ancha como ustedes gusten aquí ha quedado la colita vamos a cortarla si la quieren más cortica la dejan más cortica como ustedes deseen y para finalizar vamos a utilizar nuestro pequeño moño miniatura lo vamos a pegar en esta parte así nos han quedado estos clips para el cabello de las niñas esperamos este video les guste les sirva aprovechen todas estas pequeñas manualidades para que gasten todas esas cintas que tenemos allá guardadas esperamos sus hermosos comentarios muchísimas gracias por vernos hasta una próxima oportunidad de las niñas de las niñas